¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso, y como estáis viendo en el título, vuelvo a recobrar esta serie del canal que tuvo tanto apoyo en su momento y que, pues, por motivos no volvía a subir, ¿vale? Reaccionando a vuestras canciones. No sé qué número exacto será, qué capítulo será de esta serie, pero vaya, básicamente, reacción a vuestra música, ¿no? Y ya está. En este caso, en vez de hacerlo grabando por mi cuenta, lo hice en directo, ¿vale? Me pasasteis un montonazo de música y yo, pues, bajo mi gusto y mi criterio, elegí las cinco mejores del directo para subir este vídeo, editarlo y hacerlo de una manera un poquito más, pues, que guste, ¿no? Y antes de dejaros con el vídeo, familia, que ya os digo que va a estar muy interesante, os recomiendo que si os mola alguno de los artistas que participan en esta movida, paséis por los links de la descripción, ¿vale? Que estarán todos los links a todos los temas que vais a ver en este vídeo. Así que, sin mucho más que añadir, vamos a darle. ¡Gente, gente! ¡Vamos! ¡Que nos fuimos! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? ¡Qué votamos guapos y guapas! Estoy emocionado. Hace muchísimo que no hago directo reaccionando a vuestras canciones y estoy súper emocionado, en realidad, gente. Por cierto, quiero que veáis una cosa, ¿vale? Algo épico. Ayer fui con Johnny a comprar bebidas energéticas, gominolas, chucherías, porque mañana sale el Call of Duty Modern Warfare 3 y me lo voy a meter en el puto ano, ¿vale? Y vi una bebida energética muy curiosa y dije, voy a probarla. Pero es que la voy a probar aquí, en directo, ahora mismo. Sabor, pera y canela. Voy a quitar la puta música. Voy a quitar la putísima música, ¿vale? Vamos a probar este puto Red Bull, que no sé... A mí, yo creo que me va a entrar algún tipo de enfermedad. Vamos a hacer una cata en directo. ¿Por qué? Porque así soy. ¿Qué pasa? Vamos a ver a qué huele. Dios santo, huele a mierda. Cuidado que se pone la cosa... Se pone la cosa tensa. Atención, vamos a darle un buche. Un buchito a esta vaina. Bro. Bro. Bro, what the fuck? Bro, what the fuck? Está buenardo. ¡Eh! 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 ¡Está buenardo! Esto es una pequeña familia, ¿eh? Aquí estamos para disfrutar, para ayudarnos. El que venga de pesado, tiene la puerta muy cerca. Para pirarse a tomar por culo, ¿vale? Sencillo. Ya, ya, ya se lo saben. I know you got it. Venimos del banquillo y ahora somos titulares. Baby, en los dos label fusionado con jarabe. Prendiendo fuego en todas las instrumentales. No le valen a esto. Eso por supuesto. Ganando el puesto. Se ríen del huesco. No me lo merezco. Está en todo esto. Te hago a todo el rock y después te hago un dance call. ¿Ves, bro? Sorry, papa, crecimos con todo en contra. Los cuatro de siempre solo saben hasta de sobra. Llego a la plaza sin cami y rotan las Jordas. Me siguen respetando. Eso sí que no lo afrontan. Oye, este le mete guay, ¿no? Este le mete, le mete, le mete, ¿no? Le sabe. Los subtítulos sí que te diría, brother. No sé quién ha hecho el vídeo. El vídeo está guapo, se ve bien. Pero los subtítulos tenéis que intentar ponerlo un poquito más hacia arriba, ¿vale? Si os dais cuenta, la línea de tiempo de YouTube corta los subtítulos. Entonces, ponedlos un poquito más para arriba. Pero este señor le mete. Ahora. No sabes lo realmente caro, es una pija con todo el pelo panchado, que por vestirte comer piensa que tu estilo ha aceptado. Mi colega está más tranquilito con un par de grams. Y esta última baba toda esa gente que insultando a las peñas siempre se cree más fuerte. Que me chupen la polla los que van todos valientes. Que confío en mí mismo y eso es más que suficiente. Ten cuidado si te comprometes. Vete que no soy culpable de las cosas que comete. Ahora sí que sí, llegamos a los 17. Cumplí mi promesa más y llegaron los billetes. A ver, el flow Taiga. El Taiga type beat me renta, ¿eh? Recordad que de este directo Imagínate que reaccionamos 20 canciones Las 5 mejores irán para un vídeo En específico en el canal Este cabrón ha mejorado demasiado La madre que lo trajo No pasame el valor Las mejores letras salen siempre Después del bajo Ey 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Está duro esto, ¿no? Orgullosísimo de que mi peña, de que mis suscriptores sepan hacer movidas de este palo, o sea... Ey Me flipa porque se nota que este señor Glez Si no me confundo Tiene muy a J.C. Reyes ahí Seguro que es fan de él o algo Noto cositas, noto cositas, ¿no? De J.C. Reyes He crecido, se cregante por bregas con botella y medio gramo De mi madre y el dinero es lo único en lo que me fío Yeah, yeah Ok, no fake, no drama Pare con un beso encerrado en tantas parra Yo Ok, no fake, no drama Sigo con el mismo sueño sin haber domido a la cama Con la botella de Johnny y una pista pa' letrer Sigo subiendo cuando te des cuenta ya ni me ve No miro pa' atrás pero estoy pensando en el ayer Le respondo si la necesito responder Me dijeron que no lo iba a hacer y mira donde estoy No quiero ser mejor que ayer, quiero serlo pa' hoy Ellos ni me conocen y van diciendo que soy Oye, que mi colega Nazke parezca que te va a pedir 5 euros en la puerta de un Mercadona ¿Cómo va? Grandes Grandes Oye, temón O sea, este temita Cuidado Este pavo hace películas también, ¿eh? Si te miro 7 veces pa' llamar la atención Uh, puede la tentación Cortamos el aire, se nota la tensión Cuanto le queda a mi corazón Y, uh, úsame de parche que te cure el dolor Y quítame la ropa pa' sentirnos mejor Uh, puede la tentación Una maravilla del señor Y, uh, si te miro 7 veces pa' llamar la atención Uh, puede la tentación Cortamos el aire, se nota la tensión Cuanto le queda a mi corazón Y, uh, úsame de parche que te cure el dolor Y quítame la ropa pa' sentirnos mejor Uh, uh, puede la tentación Una maravilla del señor Y, uh, los clavos para dejar de pensar Que no supieron de nada Oye, 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 oye Pregunta seria A este pavo, tío Que tenga la producción de, 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 de Railsby, por ejemplo Oh, me parece de locos, eh Es muy flow Railsby A ver, al final Si haces un R&B Suele ser ahí muy, muy de ese palo siempre, ¿no? Pero escúchame Es flow Railsby Pero en realidad Tiene algo personal ahí Que mola Y que destaca Eh, también, ¿sabes? Eh, cuéntame otra historia Que esa ya no me va Me mientes como si fuera un imbécil Pero créeme que esa es la última cosa Que debería pensar En el espejo no hay una estrella de Hollywood Hay un niño que quería ser tu Robin Hood Ojos como el viento azul Lejos de color azul Ya no hay tinta para este cuento Si ahora me faltas tú Ponme otra ya no sé ni cuántas van Y no quiero sentir a otra Mami no se siente igual Y se equivocan cuando dicen que eso es R&B La judía, el estudio, las ganas de evolucionar Y como quieras, úsame Mmm, oh yeah Me flipa esto Tío, me flipa nivel mil, cabrón Me flipa nivel mil Ya le había dado like antes de empezar, eh Atención O sea, bro Bro Suena muy bien además Suena muy fresco, tío O de la tentación Una maravilla del señor Yeah Rompeme la cara y luego dime lo que sientes Otra vez la vida no existe ser diferente Guárdate las ganas de clavarme en los dientes ¿Qué? ¿Qué? Ahora no recuerdo tus besos Solo sé que paran el tiempo Toca reconocer que no lo hicimos todo tan bien El colocón ya no me ayuda a desaparecer Uf, uf El colocón ya no me ayuda a desaparecer Atención Mi auténtica y mi honesta reacción a esta movida Así es Esta es buenísima Este tío es buenísimo, cabrón Este tío es buenísimo, de verdad Gente, os dejo el link Porque os digo una cosa Os digo una cosa que me toca los cojones de esta vida Mirad esto 587 visitas O sea, ¿qué cojones me estás contando? ¿Qué me estás contando? Gente, dadle amor a esto Os paso el link por el chat Un minutito para que le deis amor Hablamos del tema Dadme vuestra opinión Y todo eso Y pasamos con el siguiente Vamos allá La grieta estudios Para grieta ¿Te imaginas? La grieta estudios Wow, ¿qué está pasando ahí, loco? ¿Qué está pasando ahí, loco? ¿Qué está pasando ahí, loco? Está en velocidad normal Mira, me pones a mí a rapear así En inglés Y literalmente O sea, automáticamente Acabo con llagas En la boca de morderme la lengua Tiene temas con Sidebrake Sí, sí, sí O sea, los conozco a los dos Personalmente A Sidebrake O sea, Sidebrake, tío Me lo quiero llevar para mi casa El putísimo de Grefg A 180 por la autopista I'm gonna keep my head up In the face of whatever I'm told with every motherfucking problema Oh, shit You better die When shit go down And pop your mind Like, pop Somebody told me Step a side of people If you can't even walk Vengo del Zoom Con un flow que quema That's the ripping Esa es mi escena Tengo las clicas Soltando crema He estado este tiempo Estudiando el sistema No es el examen Es solo una prueba Yo no me copio aunque pueda Pintando mi lienzo De aquí no me muevan Feliz con mi arte Lo puro se queda Put a low call When they talk about me Homie, I'm so different From the rest and shit The Grefg pillado por Hacienda Oh, my God La vida es un zigzag A veces abajo A veces arriba Tengo letras rondando mi habitación No me quedo conforme con mi canción Sigo escribiendo otra vez Un nuevo patro Le di play a esa base Nueva sesión No me deshaco del puto micrófono Me la paso pegada al cubase No dinero, no cash No cap I can call it facts I can take this back Go back to work Working as a waiter in a hotel Get me some money for a year Spend that money Can be broke again No I don't like that I'd rather get mad when I'm fear Se acaba de fumar un trocolo Mi colega E.B.J. Que se ha sacado un tema Oh my shit Tiene esto más tranquilo de ellos, Juan Si queréis mi opinión Voy a decir lo que pienso Voy a decir lo que pienso Si me quieres jodiar Me parece perfecto Me parece perfecto Acostumbrado a callar Cuando me hablan de todo esto Me parece incorrecto Si hago rap para expresarme Y gritarle al micrófono Lo que está escrito en mis textos Yo por nada del mundo me vendo Con lo justo en el barrio Pero estoy contento No quiero tu fama Prefiero estar muerto Prefiero a cualquiera de mis Un poquito más bajo Esta parte se escucha Un pelín más baja Mi oyente a tener A un millón de los vuestros Que date la medalla No quiero tu puesto No quiero tu puesto No quiero tu puesto Hay un señor Que está bien muerto Y bien a gusto muerto La verdad Igual a arte Y tú haces de todo menos arte Vacilar de mujeres diamantes No haces tu vida más interesante No comparto la vida De todos tus llamados cantantes Ya que esa vida No es música hermano Más bien es la vida De los traficantes Estás confundiendo Esas letras que dices Que haces Vienen del infierno Escuchadas por niños Que desde pequeños Aprenden que los materiales Lo primero No te da vergüenza De ser de la causa Porque el planeta sigue estando ciego Contribuyendo a la consumición De las drogas Teniendo un millón de personas Bajo tu influencia Diciendo que es bueno Yo no lo entiendo No sé cómo duerme tranquilo En la noche Sabiendo todo esto El problema es que creo Que ni te da valor A ti mismo Dinero te está confundiendo Las drogas te están consumiendo El diablo te está poseyendo Sé que tú no eras así Muy, muy de Muy, muy Rap cristiano esta parte ¿No? Rollo Rollo esas letras son del infierno El diablo te está poseyendo Un poco eso también ¿No? No, pero muy guapo Muy, muy, muy guapo Míralo Uy, qué bonito el border collie Pon la pantalla Perdona, gente Fallo técnico Ha sido un fallo técnico La próxima que me digáis algo Puñetazo en la cara ¿Vale? Venga Muchas gracias Woman Por eso 50 bits Gracias A este tío está loco Pienso luego existo Ni corro ni sprinto De tercios a quintos En un barrio Vario pinto Meten de rebote Y van de listos Van puestos de popper Y se sienten Harry Potter Entre magia y basiliscos ¿Qué? 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 La fama es una puta Que primero te la chupa Y luego te pregunta el signo Si preguntan hago ritmos Con el corazón en quiebra Con la mano entre tus piernas Descifrando el algoritmo Y por mucho que te esfuerces No es lo mismo Querer y ser querido Proviene Uf Es que aún recuerdo el Soy ludovico componiendo una matina Of, of, of Dios Este tío, eh Este tío sabe Uh Con resquicios de antipático Mis pensamientos lúdicos Se vuelven en alcohólicos Y todo eso deriva En un posible zayo hepático Uuuh Ah Dios Dios Solo resalta el lila Uh Uh Dile a tu piba Que te muestre los detalles De las veces que te falle Por pasarse con bebida No sirve como excusa Que digas que vas borracha Y es por eso que te agachas En busca de ostitocina Cuando hay un sentimiento No lo manchas Con decenas de avalanchas De situaciones vacías Y no dices Que te danas con los fachas Cuando luego te los tiras Uf Uf Vaya produ Pro Pro Producido por Por el putísimo Ander Yes Yes Estoy en busca de calma Entre tiroteos y armas Me siento doroteo Con Chihuahua Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Cuadro de Picasso ¿No? Para no darle más bombos Si quieres momotombo En el norte de Nicaragua Yo si quieres por ti mago En el Managua Cruzota El Guernica En Piragua O vivo mis días A base de pan y agua Mi alitosis no se tapa con la mente Estado de psicosis Sin llegar a los 40 Monomoncleosis Por besar al niño docil Que tiene 16 años Pero no lo se aparenta Necrosis por la carencia de oxígeno Y neurosis Porque la persona Que eso no le renta Mi diagnosis Es morir de sobredosis O estamparme con un morris Hecho antes de los 50 Que te sirva como ofrenda Que te quita alguna prenda Mientras recorro tu espalda Con mi lengua Si no lo quieres descuida Que seré yo quien se pira No te ofendas Que ya me he quitado la venda Y he visto que tus mentiras Se caían como el server De una red Como esa fuencia de la cuenta Eres como una moneda En una fuente La ilusión de alguien Con menos objetividad Que inocencia Transparencia Solo pido transparencia Y elegancia Con constancia el ser humano Consiguió poner su mano Entre Júpiter y Urano Buscando nuevas galaxias Celebramos algún hecho del pasado Sin pararnos a pensar Si en verdad tuvo relevancia Conmemoramos la muerte De mil soldados Porque si evitamos guerras Quitamos las militancias Conmemoramos la muerte De mil soldados Porque si evitamos guerras Quitamos las militancias Celebramos Este tío No tiene putísimo sentido No tiene putísimo sentido O sea No tiene putísimo sentido Ahí os lo dejo Decid que vais de mi parte Dadle Todo Todo El amor Posible Porque creo que lo merece Gente Que bueno tío Vamos allá Se llama E De Xeosoul Nko Andr10 Y Godlane Vamos a ver que tal Como sea un hyperpop Me pego un tiro en el pito Me da Un asco terrible El hyperpop Lo odio Lo siento Odio hyperpop Tengo un demonio por dentro Como un chico en brilla Noto que mi cuerpo No forma parte de mi Me muevo la oscuridad Como un ojo Dices lo de mis hijos de puta No voy a romper mi vida Por nadie que no Pueden pillarme Estoy hecho de aire Solo yo Puedo hacer que a cabo Se cañen y la mojón Con mi palabra El único que te gusta Se siente su valla Oye 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 Una pregunta Si me pones Dos píxeles más de luz Me pega aquí Una embolia Ahora mismo Empiezo a echar espuma Por la boca En cero coma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está guapísimo En realidad ¿Qué coño es esto? ¿Fumáis porros? Se viene Se viene Está guapo Está guapísimo Está guapísimo Cabrón Sí Molaría que se entendiese Sí Molaría que se entendiese Parece que tiene una pirulilla En la boca ¿Qué pasa? Hay lyrics a propósito Una cosa te digo Sorry Hay lyrics Pero Las lyrics Si las pones Un poco más abajo Se me van A la puta mierda De la pantalla ¿Sabes? Y con la cantidad De luces que hay Es que no se entiende El bitrate De YouTube Explota Se viene Se viene ¿Qué coño es esto? Yo solamente me pongo Solamente me pongo En la piel de mi padre Si por alguna casualidad Le da por decir Hijo Me voy Y me ve Y me ve Chavales Esto que puta locura es Voy a Estoy sudando loco La puta eh Dadle amor Dadle amor a eso Está guapo Está guapardo ¿Qué coño es esto? 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 Gracias por ver el video.